Enciende tus cinco sentidos para ser testigo de un espectáculo de talla internacional. Enciende tus cinco sentidos para ser testigo de un espectáculo de talla internacional. Y si te beso y te gusta, tal vez algo resulta. Si te doy un abrazo, quizás soy lo que buscas. Su música, su estilo, su esencia, quedará impregnada con el sello que lo caracteriza. ¡Friday Cárdenas y su grupo Brebaje! Te quiero para mí, estás solo para mí. Más de 20 años respaldan su carrera con un sinfín de éxitos. Chavarrita, chiquitita, con tu pelo largo, largo. Todo listo. Estoy dispuesto. Para derrochar talento. Talento para ti y contigo. En vivo. ¡Friday Cárdenas y su grupo Brebaje! ¡Friday Cárdenas y su grupo Brebaje! ¡Friday Cárdenas y su grupo Brebaje! ¡Vamos a la noche! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos! 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 Me ha gustado el abuelo que me quedó diferente Y en el cielo, y en el cielo, y en el cielo, y en el cielo, y en el cielo Pa' de la comida, pa' de la comida, pa' de la comida Lo que me ha gustado es tu corazón, que no son de amor, para toda la vida Pa' de la comida, pa' de la comida, pa' de la comida Pa' de la comida, pa' de la comida, pa' de la comida Pa' de la comida, pa' de la comida, pa' de la comida de música de sus amigos, no tengan bien tres a dos para que tengan como bien, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡V paw HTTP наша!! Más, más, más Cuando llegaron al rancho ¿Cómo los conocían? Señoras, somos agentes Agentes de policía Les contestó la señora Que esto no se acaba de ir Hacen valentos señores Que ya no tardarán de vivir Cuando pasaron para el bosque Se quitaron sus bomberos Demostrando a la señora Que eran unos caballeros Cuando volvieron a venir Y un rostro se suvió El minero está en la bolsa Es mi regia cayó ¡Vamos! 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 Ella no se metió en mi fuego y no me puedo contener Las ganas de comer de avisos, el rebaje me diste mujer Lo que voy a hacer, por tu querer El baño cada madrugada, te pienso cuando brilla el sol Que miro para tu mirada, por tu querer Ella no se metió en mi cuerpo y no me puedo contener Las ganas de comer de avisos, el rebaje me diste mujer El rebaje me diste mujer Las ganas de comer de avisos, el rebaje me diste mujer El baño y la sal, el diosito de las benditas, muchísimas gracias A nuestro patrón A lo que si, San Gerónimo Así es, y también de la misma manera, a San Miguel del Ángel Próximo 29, octubre 29, octubre 29 de julio Estaremos en vitalidad salvaguardando a nuestro señor San Miguel del Mar ¡Gracias por ver el video! 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 El mío, el ser murió Y lo dejó de ella comer Que no viera nacería Y cuando llegué a rumbo, presgraciado ¡Suscríbete al canal! 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 Tan solo para mí No necesito así para vivir No impides tanto que te dé tu libertad Haz lo que quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras que vas a No comprendido que no quieres de mi vida no sea Es lo que quieras, puedes irte para hacerte esperar Adiós amor, adiós mi amor y te vas Adiós amor y que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa y tú quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor y te vas Adiós amor y que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa y tú quieras regresar Si es posible Dios te bendiga por suerte que más te puedo desear Te quiero tanto, tanto, tanto y te doy tu libertad Regresa a casa y tú quieras regresar Si un día comprendes que me quieres, que me quieres en verdad Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor y te vas Adiós amor y que seas feliz de más Adiós amor y que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa y tú quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor y que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa y tú quieras regresar Y nos invitamos a seguir bailando, a seguir disfrutando Los que ya agarraron pareja Y las que ya agarraron parejo Hay que disfrutar, hay que gozar Hay que quitarnos este frío tan bonito Pero bailando, disfrutando con el calor maravilloso De toda esta gente que nos acompaña Que nos están desde México ¡Claro que es amigo Tommy! ¡Fueba, buen bailado! Siento un pasivo entre tú y yo Intentro tocas de mi amor Las mentiras tuve que inventar Para alejarme de una vez de ti Siento también quisiera gritar Una vez no sea que quiero ser de mi amor Si tienes que engañar conmigo De mi vida a mí sin pensar No me pides que no me pides Otra vez, otra vez, otra vez No me pides que no me pides que no te digas No one Parker No es que no van a pideszes Y tú solo tú aess lees Porque nunca tú me compradia Pensé en que no me rica ¿Qué 마, endeavors sonreir? Estas buenas networkas Lo sé y tú lo sé Lo важas a vivir Lo dueño deitäx Y todo va a así Vale, 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 vale Siento una pena que se gritará A veces se ama que no se debe amar Y se quiere engañándome Te voy quemando sin pensar No te pidas de mí Una vez, otra vez, otra vez No te pidas que pueda ir No te pidas de mí Poder comprender, poder sonreír El amor es algo así Pero sé que no lo viví Te duele hasta morir Y nada puedes hacer Te duele comprender Te duele sorreír El amor es algo así Pero sé que no lo viví Te duele hasta morir Y nada puedes hacer Yo sé cómo duele Cuando se ama A quien no se debe Yo sé cómo duele Cuando sea A quien no se debe A quien no se debe A quien no se debe Bienaventurados los que bailan Porque de ellos Será el reino de los cielos Sí, ok Claro, claro Este airecito nos anda haciendo de las suyas Vamos a seguir avanzando Tenemos un saludito cordial Para Sergio Catarino Vera Que está cumpliendo 25 años Un buen abrazo Hasta los mayores Departes de la familia No he venido a pedirte que vuelvas No más que pasada Y me dio un día a cantarte No he venido a pedirte que vuelvas No más que pasada Y me dio un día a cantarte No he venido a pedirte No nos denemos Ni adoraciones hjidantas Y en todas palabras Sobre no a droga No ha venido a borrar Más allá de las cuadras De decir Es una ventana Que sale un hombre que siendoricta Y abriendo esos brazos te voy a dormir No hace falta beber más la luz Hasta vuelves ni quien te lo olvida De tu amor es, de tu amor es que tú Y de nunca me abarcas la vida Y de nunca me abarcas la vida Hasta vuelves ni quien te lo olvida De tu amor es, de tu amor es que tú Y de nunca me abarcas la vida Y de nunca me abarcas la vida Y de nunca me abarcas la vida Y si soy contigo puede hacerte daño Y la diferencia puede ser fatal Y en tu bienes yo no tengo tampoco Que escribo para ti Y de nunca me abarcas la vida Y de nunca me abarcas la vida Y de nunca me abarcas la vida ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.